Nosotros lo que estamos viendo es en otras ciudades, como lo están haciendo, y bueno, simplemente pedir el pasaporte COVID y poco más. Nosotros ni somos policía ni tenemos que hacer de policías en el hecho de pedir el DNI. Yo creo que el DNI no podemos pedirlo, pero bueno, es simplemente pedírselo. No hace falta poner un portero, entiendo yo, simplemente así como vayan viniendo las mesas, cuando vaya el camarero, ya por reservas ya lo pediremos cuando nos llamen, y segundo, cuando se sienten en las mesas, pues así como va el camarero, pues le va pidiendo a cada uno. El foro para pedirlo, la obligación es más de 50 clientes, con lo cual no son los pequeños negocios, que puede haber uno solo, ¿no? Si hay 50, ya hay mesas, o sea, entonces ya el camarero enseguida que va a las mesas a pedirle la carta o con el código QR que ellos están leyendo, pues al mismo momento se le pide, ¿no? Se le pide el pasaporte.